Hey, la maravilla Quiero llevarte y hacerte el amor Déjame tocarte, tu cuerpo está pidiéndolo Tengo tantas ganas de ti Amarte es esencial Me besas, pero si no estás aquí Hay veces que no puedo más Deja pegarme si me lo permites Cree en mí, no te limites El nene puede ser que te exites Ven, baila conmigo, yo hago que lubriques Si tú quieres, yo quiero y me atrevo Si yo quiero, tú quieres y te atreves Tú sabes que por ti me muero Vente que yo aquí te espero Tú y yo solos en mi cuarto En una esquina haciéndonos canto Se siente fuera de control Te quiero hasta que salga el sol Hey, tengo tantas ganas de ti Amarte es esencial Me besas, pero si no estás aquí Regresa que no puedo más Y mientras tanto sigo esperando Qué va a pasar contigo y conmigo Mami, yo quisiera volver a ser tu amigo Y tener los privilegios que teníamos antes en mi colegio En serio, yo soy de tu promedio Mi cama aquí está tan bonita Tú sabes que aquí se te quiere De gratis se te quiere Y el nene la quiere a usted Por los días de la semana Bienvenida que en mi cama eres tú Porque tengo tantas ganas de ti Amarte es esencial Te desespero si no estás aquí Regresa que no puedo más La Maravilla Te desespero si no estás aquí Te desespero si no estás aquí Te desespero si no estás aquí